Esta mañana recibimos una llamada de nuestro centro de salud. Como es su obligación, nos informaron del primer caso que tenemos y nos remitimos a hacer la nota informativa, a la cual voy a hacer lectura literal. Dice así, en el deber de informar a toda la ciudadanía de los acontecimientos relacionados con el coronavirus, por responsabilidad y transparencia, informo que se ha detectado un caso positivo en Jerez de los Caballeros. Esta persona se encuentra en asedamiento domiciliario y las autoridades sanitarias ya tienen activado todo el protocolo. Esta situación, según marca dicho protocolo, no va a requerir ninguna medida excepcional en el municipio, sabio y establecido actualmente en el estado de alarma. Todo nuestro apoyo a esta persona y a sus familiares, a las que deseo una pronta recuperación, y animo a toda la ciudadanía a seguir con las medidas establecidas para poder salir de esta situación lo antes posible. Es el mensaje que trasladamos a toda la ciudadanía, alcalde, y es el mensaje que hoy nos debe quedar, ¿no? Así es, Paula. Antes de emitir la norma, por sentido de responsabilidad, le transmití la información a tanto al jefe de la policía local como al capitán de la Guardia Civil. Hablé con el coordinador de Protección Civil y también llamé a la portavoz de la oposición. Así aprovecho para lamentar que un audio privado que le transmití a un colectivo que está haciendo una labor encomiable y así se transmitía en ese audio se haya hecho público. Creo que son momentos de responsabilidad, de serenidad, y las redes sociales están muy bien cuando se hace un uso responsable de ellas. Así que quiero llamar un poco a que todos seamos responsables, que son momentos para que conservemos la calma. No se va a trastocar en ninguno de los protocolos que están activados más que los que ya se están llevando a cabo. Y entonces sí pediría, por favor, que no transmitamos noticias falsas ni bulos a través de las redes sociales.